La Compañía Migrante Apacay y la Comunidad Tintaya Marquiri nos ha encargado a la Fundación Tintaya llevar adelante este proyecto de parte de los compromisos que tiene la empresa frente a la Comunidad Tintaya Marquiri. Es así que la Fundación Tintaya va a llevar adelante este proceso de ejecución de estas viviendas unifamiliares contando indudablemente con el apoyo valioso de una empresa comunal, la empresa comunal TM Oprimín que es una empresa de la propia Comunidad Tintaya Marquiri. De tal manera que podamos trabajar de manera conjunta en la edificación de estas viviendas unifamiliares. El día de hoy estamos ya colocando la primera piedra para que de esta manera y de manera ya continua en el futuro podamos iniciar la construcción de las viviendas unifamiliares que tenemos comprometidas con ustedes. Como ya lo mencionó el ingeniero Alejandrino, en total son 78 viviendas distribuidas en los cuatro predios de la Comunidad Tintaya Marquiri, Cayuni, Buenavista, Chalcha y Copachullo. Esta es la tercera vez como empresa que venimos a este sector y a las dos primeras veces han sido las vías que ustedes han visto, se han hecho de acuerdo a lo que estaban considerados los expedientes y igualmente en esta parte, en esta construcción de viviendas, de 35 viviendas. Si son 35 viviendas, estamos iniciando acá, de acá en unos días pasaremos a lo que es Buenavista pero vamos a dar comienzo acá. Estas viviendas son viviendas de 50 metros cuadrados para cada uno de los que están residiendo en estos sectores. Tiene dos dormitorios, una cocina, servicios higiénicos, una sala, igualmente con un piso machembreado. Condiciones adecuadas para que nuestros amigos de la comunidad, del sector puedan tener una vivencia en mejores condiciones en este espacio. De tal suerte que hoy día estamos dando inicio a esta actividad y ojalá que en el breve plazo de siete meses podamos construir 35 viviendas. 15 en este sector de Jaiuni y 20 en el sector de Buenavista. Esta es una primera etapa de construcción de estas viviendas y seguramente vendrán las otras, no tanto en el sector de Copachullo como en el otro sector porque son en total 78 viviendas. Y créanme que lo vamos a hacer con la mejor voluntad, no solo personal sino también profesional. Así que esa parte está totalmente garantizada del proyecto. Contamos ahora sí con el respaldo y con el apoyo de todos ustedes como beneficiarios para que esta obra llegue a cúlmino de la mejor manera posible y en el tiempo establecido. Nos hemos podido poner de acuerdo entre vuestra junta directiva comunal, entre la junta directiva del predio, con vuestra empresa comunal TMO Permín que el día de hoy va a iniciar también los trabajos ya en sí de la construcción y obviamente con nuestros amigos de Fundación Fintaya que son de alguna manera nuestro brazo derecho para poder llegar a concluir nuestros compromisos con las comunidades. Fundación Fintaya que el día de hoy va a iniciar también los trabajos ya en sí de la construcción Fundación Fintaya que el día de hoy va a iniciar también los trabajos ya en sí de la construcción